Bueno, en primer lugar, lo que queremos es trasladar un gran abrazo al pueblo colombiano, porque ayer se produjo un hecho histórico, que fue la firma de la paz definitiva por parte de las FARC y el Gobierno de Colombia, y por lo tanto deseamos al pueblo hermano de Colombia que siga por ese camino y que encuentre definitivamente el camino que a través de la política lleve a una sociedad más justa en Colombia, porque ese también es nuestro deseo. Y lo que queremos decir alto y claro es que, si Colombia ha conseguido parte de sus objetivos, no tenemos ninguna duda de que este país conseguirá los suyos y se convertirá en un Estado independiente en Europa y un Estado al servicio de las mayorías populares de este país. No tenemos la más mínima duda.